Corta, muy corta, resultó la historia de Carlos Queiroz con la selección colombiana de fútbol. Los culpables, muchos, entre ellos el mismo. Cuando llegó el técnico portugués, el discurso fue un discurso que a muchos nos gustó, me sumo, nos encantó, meterle seriedad al fútbol colombiano, tratar de cohesionar las selecciones menores con las selecciones mayores, no darle importancia superior a uno, dos o tres futbolistas por el resto del grupo, siempre hablar de equipo y no de individualidades, exigirle a nuestros futbolistas estar a tono, estar con ritmo, estar jugando, ser importantes. Y todo ese discurso era bueno, además, obviamente, de quienes creemos que para competir y ganar, no solamente para estar, se necesita de un juego mucho más europeo, un juego con una intensidad alta, con un estilo que dicen aquí no podemos tener. Yo no comparto, yo creo que nosotros sí tenemos futbolistas que pueden estar para ese estilo. Y si no, los podemos ir haciendo y los podemos ir armando. Y esa era la idea de Carlos Queiroz. Ese discurso me gustaba, ese era un discurso firme, fuerte, se notaba la autoridad, se notaba que iba a estar por encima de cualquier estrella, de cualquier figura, y que iba a imponer su criterio. Y así empezó, y así trabajó, y así fuimos a la Copa América, hicimos ratos buenos de partido, un rato contra Argentina, un rato larguísimo contra Paraguay. A mí no me gustó contra Qatar, a mí no me gustó tampoco frente a las elecciones de Chile, pero todo se fue diluyendo, todo se fue viniendo al traste, todo fue cambiando, hasta él mismo. Y empezó a tomar decisiones que no parecían de él, parecían que le hablaban aquí, y al oído y le decían cosas que no eran acordes con lo que inicialmente le había dicho a Colombia a Carlos Queiroz. Y entonces ya había jugadores que estaban en la selección, que parecían intocables, más allá de que no estuvieran en un buen momento, o que llegaran y jugaran mal el partido. Y empezaba a cambiar a otros, a sacar a otros que seguramente no le iban a generar ningún problema, ni en el grupo, ni con la opinión pública. Sí, no nos gusta, no nos gusta que nos presionen, no nos gusta que nos exijan, no nos gusta que nos pongan a hacer algo distinto a lo que siempre hacemos, no nos gusta que nos saquen de esa línea de confort, de ese estatus de confort, de ese estado de confort en el que nos mantenemos. Bueno, se acabó la historia. Él es muy culpable, se equivocó muchísimo. También fue terco en algunas cosas que seguramente le hubieran funcionado más, pero en lo que debió ser terco es en lo que inicialmente nos dijo, en ser estricto, en ser firme en sus convicciones, y al final eso pues lo terminó, terminó cambiando eso y le jugó muy en contra. Hasta luego, profesor Queiroz. Tenía buenas intenciones, tenía buenas ideas, no las ejecutó bien, le faltó sostenerse en su idea y nos quedamos sin la posibilidad, no de usted, pero sí de esa idea, sí de esa manera de entender el juego, sí de esa forma europea, de buscar el éxito, el éxito, el triunfo, los títulos. Hasta luego, profe. Bienvenido. ¿Quién será el que ahora viene?